Uno es el mentor de los protagonistas y el otro es una fuerza demoniaca. Ellos son Wenger y el amo de los calabozos. Del parque de diversiones, imágenes de la animación de ambos personajes, el logotipo de Hasbro e imágenes de las figuras también. En el primer lateral vemos nuevamente imágenes de estos personajes que recuerden que juntando los lomos de todas las gajas se complementa una bonita escenografía donde aparecen todos los personajes que ya revisamos. En la parte de atrás pues tenemos lo que serían estas figuras, vemos lo que contienen, vemos pues sus medidas, vemos también pues que nos trae una escenografía para utilizar a manera de diorama. Ahí está o background, vemos otras figuras de esta línea y cuestiones de licencia en la parte de hasta abajo. En el segundo lateral pues vemos el QR que te manda a la página para poder jugar calabozos y dragones, ahí te explican un poco mejor todo lo que es pues de lo que trata este juego. Ya en la parte de arriba de la caja vemos el logotipo de calabozos y dragones y pues el fondo en color rojo y sería todo. Y ya fuera de la caja vemos que este par de figuras pues viene contenida en bolsitas de papel, vemos que trae un cartón como todas las figuras de esta línea pero vemos que aquí pues son bolsas de mayor tamaño. Retiramos este cartón y pues aquí tenemos tres bolsas en donde están contenidas pues todas las figuras, accesorios, piezas, etcétera de lo que contiene este set de estas últimas figuras. También nos trae pues este póster que puedes utilizar a manera de background, está hecho de un cartón grueso, vemos que en la parte de atrás trae un fondo rojo. Pero al abrirlo vemos la escenografía pues del parque de diversiones, muy padre, muy creativo, lo puedes utilizar para colocar a todas las figuras que han salido y se verán la verdad bastante espectaculares. En primer lugar pues tenemos al amo de los calabozos, aquí lo podemos ver, vemos que es una figura pues bastante pequeña. Que la ropa pues está hecha de plástico flexible en algunas partes, es una pieza no tan articulada, vemos que el cabello viene pues flexible en algunas partes también. La cara la verdad es que está muy bien definida, se parece muchísimo al personaje de la serie animada y en la parte de abajo vemos que no se mueven los pies ya que está construido en una sola pieza. Es bastante sencilla y vemos que la figura solo mueve la cabeza un poco hacia los lados, los brazos los logra agotar en 360, los puede levantar hasta allí y las manitas pues las logra girar en 360. Mucho cuidado porque estas manitas vienen delgadas y de repente se suele pegar la pintura, yo tuve que utilizar la secadora así que pues ahí te recomiendo el dato. Y en segundo lugar tenemos a la figura de el villano, uno de los villanos de esta serie, Venger, el Vengador. Y pues bueno vemos que tiene buen detalle, la verdad es que es una figura bastante grande, vemos que en la parte de atrás trae el orificio para colocar pues las alas que posee este personaje. Vemos que pues tiene muy buen detalle de pintado, de esculpido, obviamente no trae ningún sombreado y algunas partes están hechas pues de plástico flexible como en este caso el cuerno. Lo mismo esta túnica en color negro para que se pueda mover lo que son los brazos aunque no tiene tanta articulación. Pero bueno lo mismo el faldón está hecho en un plástico relativamente flexible pero pues aún así no permite que los pies tengan mucho movimiento pero pues tampoco es como que tengan las grandes articulaciones. Verdad Venger no es combatiente de golpes ni nada, solo utiliza su poder mágico así que pues obviamente no necesita tanta pose. Vemos que la figura pues obviamente la cabeza no la logra agotar entre 60, solo un poco hacia los lados, adelante muy poquito. Los brazos pues hay que levantar como dije antes esta túnica en color negro para moverlos y pues si están un poquito duros entonces hay mucho cuidado de que no se te vayan a romper porque esta línea pues si vino de repente con esos detalles de que a muchos se les partían algunas partes del cuerpo. Vemos que ahí logra agotar desde el corte del eje un poco entre 60, lo impide la túnica, vemos que se puede levantar el brazo igual, ahí está. Queda muchísimo trabajo porque si vino muy dura la pieza y además pues esta túnica negra no ayuda mucho. Vemos que puede flexionar el codo y girar la mano entre 60 y la puede mover hacia arriba y hacia su lugar. Las articulaciones son bastante sencillas, no tiene la gran construcción como dije antes. Ahí lo volvemos a acomodar a su lugar y como es todo en color rojo si hay que fijarse como que donde está la bisagra. Lo que es la cintura logra agotar entre 60, ahí está. Las piernas pues hay que levantar todo este faldón para poder abrirlas un poco, ahí está. Vemos que pues la puede levantar hasta allí por lo mismo que este plástico pues del faldón impide mucho el movimiento. Para poder flexionar la rodilla hay que levantar el plástico de la parte de atrás del faldón, hasta allí llega el movimiento. Y lo que es el zapatito pues se puede mover un poco hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Entonces pues está muy limitada la figura pero como dije antes el personaje no es combatiente de golpes sino de magia. El amo de los calabozos nos trae un rostro sonriente que no es intercambiable, una mano donde está señalando que tampoco es intercambiable y una mano para sujetar algún accesorio que tampoco es intercambiable. En el caso de Wenger nos trae un solo rostro malvado que tampoco es intercambiable, nos trae una mano abierta, esa sí es intercambiable. Nos trae también una mano con un puño cerrado que esa también es intercambiable y nos trae un par de manos abiertas con efectos de poder para colocarle a esta figura. Y por último nos trae unas alas que no son de plástico flexible así se ven al frente y pues la verdad es que están muy complicadas de colocar, mucha paciencia porque es muy delgado el sujetador y se pueden romper. Siguiendo la costumbre de traer dados, en esta ocasión tenemos dos, uno más grande y uno más pequeño de cada personaje. Y bueno pues aquí tenemos ya posada la figura del amo de los calabozos que es una figura como dije antes no tan articulada. Es una figura bastante pequeña y pues bueno simplemente viene a completar este set junto con Wenger para poder cerrar esta línea de calabozos y dragones. Obviamente durante esta serie animada hubo otros personajes pero a Hasbro pues no le parecieron tan importantes así que simplemente se limitó a sacar a los protagonistas, al villano principal y pues al amo de los calabozos. Hubiera estado padre que trajera algún efecto del amo de los calabozos, que trajera a lo mejor un par de manos intercambiables pero bueno no lo trajo prácticamente el vino a formar parte de un accesorio para Wenger porque pues por eso no trae tanta articulación. Lo que sí es que tiene buenos detalles, se parece muchísimo a lo que vemos en la serie animada y eso es algo que me gustó mucho y pues realmente cumple la función porque no lo vemos hacer como que tampoco mucho durante esta historia. Entonces pues prácticamente se ve muy bien, está muy bien hecha la ropa de plástico, muy bien recreada y yo creo que pues es una buena línea, una buena opción. Actualmente Super 7 va a volver a lanzar esta línea pero pues obviamente Super 7 vende un poco más cara las figuras y yo creo que si no quieres invertirle tanto presupuesto, yo creo que esta línea de Hasbro es una buena opción. Y pues bueno este personaje en la serie lo vemos que es quien aparentemente transporta a los protagonistas a este mundo mágico, bueno al menos es lo que yo creo, así es como se ve. Y pues él es el que los dota de sus poderes o armas mágicas para poder combatir los peligros de este mundo y para poder obviamente cumplir su misión y regresar a su mundo, no muy al estilo de las series de la época, muy tipo guerras mágicas y así verdad. Entonces bastante padre el concepto, lástima que no fue explotado más y que pues esta serie terminó muy abruptamente con un final muy apresurado y que pues no pudimos ver un desagoyo de cada uno de los personajes porque realmente yo siento que por ahí va la cosa. Como vemos actualmente de muchos personajes que inician pues desde ser una aventura en un lugar mágico y van avanzando y van mejorando y van adquiriendo power ups. Yo creo que por ahí va esta historia pero pues lástima no vimos más pero pues si este personaje se ve muy padre dentro de lo que es la figura y pues se ve igualito a lo que vimos en esta serie animada. Así que prácticamente pues ya se ha completado este set de Hasbro de calabozos y dragones. La segunda figura de este set pues es Venger, el Vengador este pues es uno de los tantos villanos que aparecen dentro de esta historia de calabozos y dragones. Aparecen otros más de menor talla verdad y Tiamat que era un dragón gigantesco que pues bueno tenía muchas cabezas que hubiera estado padre que Tiamat hubiera sido la buff de esta serie de calabozos y dragones como para rematar. Así como vimos en la línea de Ghostbuster pero pues desgraciadamente aquí no tuvimos una buff pero pues si nos dieron bastantes accesorios buenos para cada uno de los personajes. Pero pues sin embargo hubiera estado chido eso no a ver si Super 7 cuando lance pues sus figuras lanza a Tiamat porque hemos visto que si son de lanzar pues piezas mucho más grandes que estas. Y pues bueno este personaje tiene un buen detalle de pintado, de esculpido. Las alas son lo que dan más trabajo aquí porque ven este como pivote que trae para conectar a la espalda no entra del todo. Entonces así es como queda si sigues ahí como forzando puedes quebrar las alas ahí te dejo el tip verdad por si pues piensas comprar este set para que no estés como forzando mucho eso. Y pues se te vaya a quebrar tu figura porque de repente si pasa y duele mucho a la cartera tener que comprar y a veces reparadas pues no quedan igual de bien. O al menos no somos expertos y no nos quedan bastante bien. En la serie animada Banger pues es un personaje maligno, un demonio podríamos decir por la forma de las alas y el cuerno. Y pues en su momento parece ser que fue instruido también por el amo de los calabozos porque le dice hijo. Entonces así como le dice a los protagonistas parece ser que también fue su discípulo. Él tiene una hermana menor llamada Karina que pues digamos que él combatió con ella por el poder, ella perdió y fue encarcelada. Posteriormente ya en casi los últimos episodios de la serie ella aparece y pues tiene una batalla con él en donde Banger pierde y es encerrado en un anillo. Y de ahí no lo volvemos a ver durante el resto de la serie. Por eso siempre digo que esta historia estuvo muy apresurada, pudimos haber visto mucho más de estos personajes para ver pues combates mucho más padres. La figura del amo de los calabozos mide 7.36 centímetros de altura y Banger mide 20.8 centímetros de altura. Y obviamente este set salió a la venta en el 2023. Son figuras bastante padres, de hecho este set fue como que el más difícil de conseguir cuando recién salieron. Y ahorita creo que se puede conseguir a un precio pues bastante normal, nada del otro mundo, creo que no llega ni a los mil pesos. Pero pues obviamente los necesitas para completar la colección. Hasta el momento Hasbro no se ha pronunciado si va a lanzar más figuras, pero pues este sería nuestro último review, al menos mientras hay alguna actualización. Y yo aquí le coloqué pues sus efectos rojo y pues como rosadito para cada uno. La verdad es que se ven muy padres, las dos figuras juntas resaltan muy bien y con esto se cierra esta colección. Y dinos a ti que te ha parecido este set de Banger y del amo de los calabozos de Hasbro. ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal, Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista collectors. Bye. Bye.